9 con 21 minutos y tomamos contacto con Kevin Pons para conocer las novedades policiales de la jornada. Kevin, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Te comento las noticias policiales de las últimas horas con esta noticia. La policía de investigaciones detuvo a uno de los tres sujetos quienes se llevan en un vehículo una persecución policial que inicia en el sector de lo Curro, en la comuna de Vitacura, terminada en la autopista Costanera Norte, a disparos. Estos sujetos huyeron de la policía en momentos que previamente habían estado detenidos allí en un sector de lo Curro, en actividad aparentemente sospechosa, portando mochilas, encapuchados, con armas de fuego. Eso fue lo que señaló personal de seguridad de lo Curro. Entonces concurre personal de la policía de investigaciones para poder ver qué estaba ocurriendo con estos sujetos. Cuando se aproximan es que comienza su huida en ese vehículo en el cual transitaban y ya pasados largos minutos es que esta persecución alcanza ahí en la ubicación de la autopista Costanera Norte y estos sujetos comienzan a disparar incluso al personal de la policía. Una intensa persecución en donde finalmente son detenidos, o sea, son más bien ahí ubicados estos sujetos y se logra la detención de uno de estos tres delincuentes quienes estaban en este auto se detiene a uno de estos sujetos y ahí va a quedar en manos de la justicia. Importante porque este vehículo en el cual también transitaban era un vehículo robado que mantenían cargo por robo. Entonces también la policía está realizando todas las indagatorias para también dar con el paradero de los dos sujetos restantes. Como les comenté, tres personas que estaban en este vehículo con actividad sospechosa portando armas de fuego y eso también la policía está investigando este hecho que ocurre allí en el sector de Locurro y que finalmente luego de una intensa persecución policial y en medio de disparos es que se logra la detención de uno de estos sujetos los dos restantes atramamientos están dados a la fuga. Pasemos a revisar declaraciones entonces de la policía de investigaciones sobre este hecho. Detectives de estabilidad recepcionan un llamado telefónico del cuerpo de seguridad del sector Locurro. Quienes indican que en dicho sector habrían tres sujetos con rostros cubiertos y portando armas de fuego. Los detectives llegan al lugar observando que efectivamente en el sector habría un vehículo color rojo el cual al momento de observar la presencia policial se da la fuga. En el trayecto efectúa disparos contra los detectives quienes hacen uso de su arma de servicio. Logra dar alcance deteniendo al sujeto. De igual forma logran recuperar el vehículo el cual mantenía en cargo por robo. Se continúan diligencias tendientes a ubicar e identificar los otros integrantes de esta banda delictual. En medio de disparos entonces este sujeto, este delincuente fue detenido por la policía de investigaciones luego de esta intensa persecución o policial. Dos delincuentes aún permanecen prófugos. Ahí por supuesto que las indagatorias que está realizando la policía de investigaciones para abordar con su parer va a ser bastante importante las cámaras de seguridad. Hay bastantes registros allí que podemos mostrar en pantalla en cuanto a la persecución policial, pero también va a ser importante saber dónde se encuentran los dos restantes delincuentes. Cambiamos.